La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te sufrí amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Y esto es Pura primera visión Y lo va Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.